Pero bueno Broer, hay novedades sobre la velada peruana Chicos, y vamos a hablar en este directo Sobre las cosas que han estado sucediendo Porque Hay muchas cosas que han estado sucediendo Entre esas cosas Cerrar algunos combates Que por cierto gente Les puedo confirmar que Gracias a Dios, al Señor Jesucristo, a las energías Al universo Tenemos ya dos combates Cerrados Tengo dos combates cerrados Actados Literalmente el uno con el otro Dijeron si, me meto a puñetazos con ese hijo de puta Me gusta porque Uno de esos es personal De los dos combates, uno de esos es bien personal Literal O sea Si se quieren pegar ¿Me entienden? Los otros no se quieren pegar Pero por lo menos es un combate internacional Ajá Entonces me gusta Porque ya está el El internacional Versus el peruano Entonces me gusta ese combate No se quieren pelear No se quieren pegar por lo mismo Que sus personalidades son más Tranquis Pero igual estaría gracioso Verlos pelear Puta madre O sea Uno es internacional Y el otro es peruano ¿Ok? Luego tengo otro combate En donde los dos Son peruanos Y se tienen mucha hambre La verdad Ya hasta Casi casi El peso y todo Lo estamos conversando Y todo O sea Uno va a tener que subir un poco Y el otro va a tener que bajar un poco el peso Para que estén a la par ¿Qué más les puedo espoilear? Ah Aparte de esos dos Que ya están pactados entre ambos Hay un tercer combate Que también va a ser International Versus peruano No puedo decir de qué país es Pero Buah O sea El trasfondo que tiene este personaje Y la relación que tiene con Perú Es bastante graciosa Entonces no les puedo espoilear más Pero Pues claro Por su parte Él ya va a pelear Obviamente Él quiere Porque obviamente somos colegas ¿No? Pero siento que O sea Va No les voy a espoilear No voy a dejar de hablar Porque ahorita voy a lanzar un spoiler De quién es Y se arruina todo Gente Mejor me caigo la puta boca Huevón Ya Es Es internacional Y a la mierda Ya está Así que gente Estoy analizando el tema de la velada Y es muy internacional Es increíble Me falta No sé Otros países Para cuando sueltas el nombre de la velada Para dejar de llamar la velada Prontito amigo Prontito Prontito ya vamos Ya tengo el nombre Lo puedo Lo puedo soltar ahora mismo Pero no lo voy a hacer Obviamente Porque quiero lanzarlo bien Me entiendo Quiero decirlo Se va a llamar Prontito ya vamos a llamar la velada Prontito ya vamos a llamar la velada Prontito ya vamos a llamar la velada